Música Chicos como pudieron ver en el titulo del video Hoy les traigo la reseñita de un perfumito de la linea de Arabella Y les estoy hablando de este, este es helada Así que si te interesa saber que es lo que opino de este perfumito Quédate a verlo y comenzamos Bueno chicos este perfumito realmente es prácticamente nuevo lanzamiento en la linea de Arabella Tendrá como dos campañas que salió Bueno este tiene un dedito curioso que les voy a estar platicando más adelantito Tiene una presentación de 50 mililitros, está catalogado como colonia y tiene un precio de 80 pesos Y otro dedito que tiene chicos es que tiene glitters muy muy finitos en tonos azules Pero no se quedan en la piel Así que si a ti no te gusta mucho lo que son los perfumes con glitters No vas a tener ningún problema porque realmente no se quedan Y otro puntito en el cual no te vas a tener que preocupar Es que como los glitters son tan tan finitos no se va a tapar lo que es Ahora si que el orificio de tu atomizador como es azulito con unas alitas Está bien bonito, no se si vas a poder visualizar el glitter que tiene Pero pues viene en esta presentación Y pues vamos a atomizarlo Tiene un aspersor bastante bonito, este si está más pulverizadito Bueno chicos este perfumito tiene la evolución más rica que he podido percibir de Arabella Les voy a ser demasiado honesta Cuando tiene su salida es un perfume que no me gustó nada Es un perfume que tiene una salida algo extraña Es un tanto cítrica pero también tiene como que notas amaderadas Pero también como que tiene un ladito por ahí floral verde Su salida realmente es algo contradictorio Porque dices bueno que es cítrico o es dulce o como es O sea como que no ubicas muy bien el aroma Al menos eso me pasó a mi como que yo decía bueno que es cítrico Pero no es lo suficientemente cítrico porque también se siente un poco dulce Pero también se siente un poco verde Así que como que de primera instancia tiene así como que un mega cambalache de aromas Y de notas que dices como que no lograba identificar muy bien que onda Y así más o menos permanece en los primeros 15 minutos Más o menos es lo que tarda en evolucionar el perfumito Entre sus notitas cítricas chicos se les sentiría como si tuviera mandarina Más o menos este tipo de notitas cítricas pero que a la vez son algo tropicales Pero a la vez son un tantito jugositas y dulces Pero no se siente, se siente sutil la mandarina Porque también se les sentiría como si tuviera algún otro tipo ya de frutita más ácida Una vez que se asentó otro gallo cantó Se los juro se vuelve muchísimo más rico Muchísimo más rico Si se le llega a sentir todavía un ladito como acuoso Pero sutil Es un ladito acuoso Es un ladito muy rico, muy disfrutable Esa notita verde que yo les comentaba Que al principio se sentía como que no embonaba Desaparece y se vuelve un tantito nada más acuoso Pero ya se vuelve Como que se estabilizan los aromas con el pH de la piel Y ya agarran como digamos que cada quien su cauce Ya se empieza a notar más definidamente el dulzor del perfume Ya no está entre cítrico y dulce Definitivamente ese lado cítrico que yo les comentaba de una instancia desaparece Y acá viene lo curioso Cuando ya se asentó bien bien en la piel Yo le sentí unas notitas como de frutitos rojos Muy sutiles, muy muy sutiles Ya se vuelve un perfume bien armonioso Un perfume disfrutable Bastante, bastante disfrutable Las notitas que yo les podría más o menos Pues ahora sí que platicar que yo le percibí Es una transición entre pera, frutitos rojos Y un dulzor bien rico Un dulzor acuoso Así es para mí como yo lo logro percibir Los frutitos rojos que les digo son demasiado sutiles Más queda esa connotación entre pera y acuoso Así es como ya termina como quien dice el perfume La verdad me sorprendió muchísimo Porque hizo una evolución que yo no esperaba Realmente como que todo se alineó en el perfume Y todo se alineó en mi pH Y realmente logró un bonito desempeño Ahora chicos viene la sorpresa Este perfumito yo les había comentado Que se me figuraba mucho a uno de Level Se los comenté en el abriendo perfumes Que tuve de este perfumito Y sí, se los juro Estuve en los días que lo estuve probando Haciendo una comparativa Entre estos dos chicos Entre el Ada y el Dream Ciel De la línea de Level Y la verdad a la conclusión en que quedé Es que se parece un 70% Al final Es solamente al final que les estoy diciendo Este perfume me encanta Este perfume es delicioso Delicioso, delicioso Y este ya tiene un secado Que se parece un 70% a este No les hago una comparativa así De que este es dupe de este Porque no Yo les estaría mintiendo Si les digo eso Pero un 70% Si considero que se parece Digo me dio de primera instancia El feeling de este Y este es un perfume Que cuesta 400 pesos Obvio Este perfume cuesta 80 pesos Pero tienes que esperar Tan siquiera en mi Y tuve que esperar A que tuviera su etapa media A fondo Para que se me pareciera A este Ojo, ojo Ese es un dato Bien importante Que les quiero recalcar Este en su salida No se parece Solamente es en la etapa de fondo Cuando vas a sentir Si tú ya has probado este Vas a sentir Que se asemeja un poco Y como les comento Un 70% Si considero que se parezca Y pues están hablando Que la diferencia en precio Es abismal Así que pues realmente Si hace una evolución Bastante rica Bastante disfrutable Ya te queda un aroma Bien, bien rico En cuestión de temporadas Chicos Creo que este queda perfecto Para primavera Y para verano Porque es un perfume Al fin y al cabo Fresco, acuoso Frutal, acuoso Que pues definitivamente Tendría que hacer Un poquito de calor Porque su dulzor Es demasiado sutil Es un perfume Que tampoco tiene Una excelente Proyección Ni estela Ni duración Este perfume A lo mucho Hora y media Me duró No me duró más La parte que me agradó Muchísimo La pude disfrutar Como una media hora O 45 minutos Ya de ahí Lo tuve tan a ras de piel Que se Pues digamos Que se fue Y pues es un perfumito Del diario Un perfumito informal Un perfumito Para diligencias Súper cortas Porque como la duración Es tan volátil Pues No podrías Ni siquiera Usarlo Para Por decir Ir a la escuela O cosas así A menos de que lo lleves Eso Tiene un tamaño Pequeñito Así que podrías Llevarlo contigo A menos de que lo quisieras Reaplicar Pero Pero pues ya es a gusto Chicos Si tú quieres un perfumito De todos los días Un perfumito Que no te importe Acabártelo De tanto echarte Un perfumito Vaya De ese tipo de perfumes Que para ir por tu tortilla Para ir al Super para O sea Diligencias súper cortas Pero que digas Ay quiero un perfumito Que al final termino Oliendo bien bien rico Creo que es una buena opción Digo igual Y también si quieres Experimentar con el aroma También es buena opción Digo al final Del día No me terminó Decepcionando Tanto Y ya en cuestión De edades Chicos Pues considero Que es un perfumito De 13 años En adelante Déjame saber En los comentarios Si tú ya lo probaste Que te pareció Te gustó No te gustó Te duró No te duró Platícame tu experiencia Y recuerda que enriquece Totalmente Las reseñitas De este canal También recuerda Que en la cajita De información Te voy a estar Dejando los links A todas las reseñas De la línea de Arabella Que tengo hasta el momento Por si alguna Te la perdiste Pues pases Y la disfrutes Y pues yo con esto Me despido Chicos Bastante Bastante Curiosa La reseña Del día de hoy Porque Híjole Realmente Me hizo batallar Este perfumito En cuestión Me hizo Tener que estar Digamos que Descubriendo Y descubriendo Y descubriendo Su aroma Conforme pasaba El tiempo Conforme pasaban Los días Y así como que Tenía realmente Que estar segura De lo que les estaba diciendo Y al fin y al cabo Me quedé Con las mismas Sentimientos encontrados Porque al final Del día Me gustó el aroma Pero el hecho De que sea Tan volátil Siento que No vale Tanto la pena Pero bueno Ese ya es En mi experiencia Personal Por eso es que Me encanta Que me platiques Cómo te fue a ti Con los perfumes Porque así Los demás que vemos En los comentarios Ya nos damos cuenta De que realmente Yo soy la del problema Y a mí no me duran Las cosas Y hay otras personas A las que sí Les funciona muy bien Un perfumito Así que ya no se quedan Solamente con Mi opinión Pero pues bueno Chicos Con esto yo me despido Y nos vemos En un próximo Videito Chao